En principio tenemos a todos los jugadores disponibles, todavía nos queda una sesión de entrenamiento, pero la verdad que el grupo durante toda la semana ha entrenado muy bien y a priori tendremos a los 23 jugadores disponibles. Bueno, pues principalmente lo que estamos hablando estos días, terminar de pulir pequeños detalles que el otro día no nos permitieron ganar, terminar de ser algo más contundentes en las áreas y sobre todo que podamos ser dominadores, que llevemos el ritmo de partido a lo que nosotros queremos y que como el otro día demostramos durante 70 minutos, vamos a dar mucha guerra y a poder competir de tú a tú ante cualquier rival. El tema de Coco es algo habitual en el fútbol, los entrenadores tenemos que tomar decisiones, el primer día en Oviedo creíamos que no podía jugar por fuera porque no es su sitio y por eso fue el primer cambio y el otro día a partir de la tarjeta amarilla y según se estaba poniendo el partido interpretábamos que podía ser el primer cambio. Pues ahí tenemos diferentes posibilidades, está el tema de Carlos, tenemos incluso Alberto Dela que lo puede hacer también en el Central Zurdo, tenemos a Uri, Cleandro, tenemos diferentes opciones para poder suplir esa baja. Sabemos que el mercado está siendo un poco más lento de lo habitual, pero la única misión que tenemos nosotros como cuerpo técnico es que todos los jugadores que tenemos aquí sacarles el máximo rendimiento y cuando se cierre el mercado sabremos que serán nuestros jugadores hasta el 31 de enero. Entonces es trabajar con lo que tenemos, si se puede mejorar la plantilla mucho mejor y si no, pues con los jugadores que ahora mismo hay, intentar que rindan por encima de sus posibilidades, exprimirles al máximo y que nos puedan aportar todos muchas cosas. No, no, pero porque lo he dicho más veces y la gente puede querer entenderlo, no. No, nosotros vamos a salir a ganar todos los partidos, pero este año vamos a tener más problemas para conseguirlo. Nos va a costar más, pero es que va a ser una tónica. Si cada semana que perdamos un partido nos va a preocupar perder el siguiente, pues creo que nos estaríamos volviendo locos. Miraba ayer un dato del año pasado, creo que tres de los cuatro equipos que en la jornada 9 estaban en descenso terminaron sin descender. El mirandés hasta la jornada 8 no había ganado ningún partido y terminó siendo el equipo revelaciones, que esto es larguísimo. Estamos en un proceso en el que el mercado de fichajes además está abierto, que hay entradas, que hay salidas, que los jugadores que tenemos hoy a viernes no sabemos si van a ser los mismos el miércoles que vienen, entonces hay que tener paciencia. No me preocupa perder el domingo en absoluto. Bueno, pues es como el tema de Andújar. Ahí tenemos posibilidades de cambiar. Andújar es por obligación y valoraremos hasta el último momento. Estamos muy contentos con cómo lo está haciendo Julián en esa demarcación. Y David, lo bueno que hay ahora mismo es esa competencia interna entre ellos y que se hagan mejores el uno al otro. Bueno, es otra posibilidad. Al final ya lleva ocho o nueve sesiones con nosotros. Él va cogiendo buenas sensaciones y valoraremos. Valoraremos si parte de inicio, si lo hace más tarde. Hablaremos con el jugador para ver también qué tal se encuentra él, porque no tenemos la necesidad de que tenga que jugar ya y correr algún riesgo que nos pueda hacer perderlo cuatro o cinco semanas. Cualquier decisión que estamos tomando ahora es a largo plazo, no a inmediato plazo, sino nos estaríamos equivocando. Bueno, pues creo que estamos ante... Pues le pasa un poco también como a nosotros. Estamos viendo que tienen entradas, que tienen salidas de jugadores. A priori es uno de los equipos más potentes de la categoría. A nivel presupuestario es posible que sea el más potente de la categoría. Con un muy buen entrenador, aparte de conocedor de la categoría, capaz de sacar mucho rendimiento a todos los jugadores. Y bueno, un equipo muy sólido, que suele jugar con dos puntas, que es agresivo, que le gusta ser dominador, que tiene gente grande para las acciones de balón parado. Bueno, al final un muy buen rival. ¡Gracias!